Sí, sí, la verdad que sí, Ariel, estas cosas son las que de alguna manera también un poco ratifican. Primero, de qué manera trabaja un equipo como River, y está bueno verlo, y está bueno que también la gente se entere. Esta clase de trabajos tiene mucho que ver con, a ver, cuando se habla de bajar las cargas, pensando en el partido del fin de semana, algo de esto hay, porque esto incluye dos cosas, un ejercicio que son más un entretenimiento, más lúdicos que otra cosa, pero también no olvidarse de la puesta a punto física, porque acá hay que correr igual, porque acá no hay que dejar la competencia de lado de la misma manera, creo que el equipo blanco era un poco más rápido que el rojo, tenía jugadores más rápidos que el rojo, por eso en ese sentido también casi siempre tiene una ventaja. El rojo tuvo que hacer varias flexiones en esta clase de ejercicios por sobre el blanco, y también de alguna forma ratifica cómo vive los entrenamientos esta última parte de la semana, un equipo como el de Gallardo, que tuvo todo este tiempo para trabajar, y que a partir de los puntos que perdió Vélez en Rosario, ¿por qué no? Piensa que eventualmente ganando la platense, otra vez puede mínimo ver de reojo la lucha por el campeonato a falta de tantas fechas, más allá de que el gringo ya lo vea fuera del torneo. Novedades del equipo. En este entrenamiento no estuvieron Pity Martínez, que bajó las cargas y se quedó haciendo tareas de gimnasio, con lo que esto ratifica que en fecha FIFA va a terminar de ponerse a punto y podría volver contra Vélez. No estuvo Maxi Mesa, quien sigue recuperándose del ejince de tobillo, y a esta altura ya prácticamente lo veo afuera del domingo. No estuvo Aliendro, que se está recuperando de la lesión, y tampoco estuvo Agustín Santana, que tiene un problema en la rodilla y que también bajó las cargas. El equipo sigue con la incógnita de Mastantuno Lanzini, y después el resto, lo mejor, lo que viene de jugar contra Talleres, a no especular para este fin de semana, porque Gallardo quiere a lo mejor para enfrentar a Platense, porque ya habrá tiempo de descansar pensando en Copa Libertadores. Después vamos a mostrar la tabla para mostrar lo que significa este fin de semana, si River gana, Boca ganan, y a la espera de que pase con Vélez, con Racing, cómo se puede comprimir las principales posiciones de la tabla. Te pregunto lo de Mesa, porque Messi estuvo casi dos meses o más para recuperarse de un esguince, y veo que pasan los días, ¿cuánto hace que se lesionó Mesa? No, con Colo-Colo. Se lesionó contra Colo-Colo. ¿Cuánto va? No pudo completar el partido allí. ¿20 días? No. ¿O menos? ¿20 días? Un poco menos, porque fue en la previa al partido del fin de semana. No jugó el partido contra Talleres, no estuvo ni en el banco, y tuvo toda esta semana también. Casi, casi que estamos hablando de 10 días de recuperación, y va a volver dentro de 10 días más, porque se viene la fecha FIFA en el medio. O sea, en 20 días uno imagina que ya va a estar para volver a jugar Copa Libertadores en plenitud, pero bueno, está claro que fue más grave de lo que se imaginaba, ¿no? Cuando al principio solamente parecía que era un toque en el tobillo, termina siendo un esguince que lo deja afuera dos partidos. Mirá, tenemos la tabla, perdón Juan, pero vamos a, después lo charlamos del tema, pero ya que tenemos la tabla ahí. Una cosa es si gana Vélez, aún ganando Talleres, suponete, y ya a Racing lo deja atrás, afuera del campeonato. Si gana Vélez saca 11 a Racing. Le saca, mira como que define la historia con Racing. Ni empatar puede, ¿eh? Claro, y habrá que ver qué pasa con Vélez. Si gana Racing se pone a 5. Y con Boca, que viene ahí abajo, ¿cuánto no aparece ahí? Boca está a 12. Está... 21 tiene Boca. 21, claro. O sea, vos fijate la diferencia a, sí, Racing le gana a Vélez, que ya quedaría a 5. Sí. Talleres se puede poner ahí, Huracán, hay que ver qué pasa con River y con Boca. O sea, cambia. Si Racing le gana a Vélez, arranca un nuevo torneo, porque a la fecha siguiente, después de Vélez, va contra River. Sí, pero además... Ya con equipos rivales respirándole la nunca. Y ya con dos derrotas consecutivas. Claro. A mí déjame ver si River va con suplentes y lo pone en un viernes. Y déjame un segundo a Fede. El martes juega a Copa. Porque Vélez viene de un... Vélez ganando, 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 y viene de un golpe, un cachetazo, 3 a 0. Y vos jugás contra Racing. Es medio como un golpe, porque también hay que ver cómo se levanta. Si se levanta, es como que, bueno, ya está. Sí, convengamos que a Rollito siempre a Vélez costó. Sí. Bien. La cancha de Rosario. Bien, un punto que no tenía mucho en cuenta. Y Rosario siempre costó. Bien. Ahora, yo me imagino a un equipo totalmente contrario en este sentido. Rebelde, positivo, jugamos de local, con un rival que podría ser directo. Entonces vos sacas la personalidad de Vélez que es de local contra Racing. No tengo el historial acá, pero siempre tengo la memoria que siempre nos va bien. En un plantel corto. Con la vuelta de algunos que faltaron, ¿no? Claro. Había faltado Maman, Tiago Fernández. Y nos jugó Ordoña, y nos jugó Tiago. Si ven, de Racing está buenísimo. En un ratito lo hablamos, porque le voy a preguntar también si a Racing le conviene, me parece que le conviene el ir vuelta. Si gana, se terminó todo, ¿no? Pero a Vélez también le conviene esos espacios. Claro, claro, a Vélez le conviene el partido. Si va a ser un partido de Premier League, después lo charlamos. Después lo charlamos. Si gana Vélez, se terminó todo. O alguno de los dos va a... Vélez va a recular un poquito. Es verdad, Vélez es un partido de muchos jóvenes, ¿eh? Enseguida lo hablamos, enseguida lo hablamos. Porque me parece que no le conviene en el ritmo de velocidad contra Racing. Pero después lo hablamos. Juan, dámonos el equipo. ¿Cómo sería el equipo? Va a estar jugando... River va a estar jugando con ese resultado. Claro. Porque River juega después. Así que mucho va a tener que ver también las pretensiones de River van a ser ganar en Vicente López, especialmente después de haber perdido el último partido. Tiene que recuperarse desde los puntos. Pero también es cierto que si Vélez gana, River empieza a mirar ya con más cariño la otra tabla, que sería la anual. Si pierde, la tabla actual de este campeonato. El equipo sería... Armani, Bustos, Pesela. Para mí, Paulo Díaz no sale. Más allá de que hay algunos que crean que Pablo Díaz debiera salir por una acumulación de errores que derivaron lamentablemente en el resbalón del partido de Contra Taller. Pero yo creo que no sale. Está diciendo una acumulación. Yo creo que no sale. Porque Borja viene... Pero perdón, la acumulación cercana es... La acumulación cercana es la roja injustificada por lo que hizo él, ¿no? Que no debía haberlo hecho en Chile y un resbalón. Eso fue más grave. Sí, no, hay un error con gimnasia. Eso fue más grave. No, pero además viene de momentos en donde, bueno, a veces Pablo se excede de confianza. Yo creo que no me sale. Y eso a veces... No, 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 yo creo que no, ¿eh? No, me asombra que se lo ponga en duda. Algunos hinchas creen que es el momento de que descanse. Algunos hinchas. Yo creo que Gallardo no piensa así. Acuña por izquierda, Craneviter, Simón, Nacho. Para mí estos tres son seguros. En este orden, Lanzinio, Mastantuono. Hablando de hinchas, la gente lo quiere ver a Mastantuono titular. Colidio y Borja, que después de 330 minutos, un poco más, quiere volver a hacer un gol. El último fue contra Atlético Tucumán. Borja, de todos modos, sigue teniendo un gran promedio de gol, de 100 partidos. Hoy, a esta altura en su carrera con esta camiseta, tiene un gol cada dos partidos. Pero bueno, es cierto que necesita volver a hacer. ¿Puedo preguntarle algo, Juan? Hay que decir esto. Borja, en el último tiempo con Demichelli, se hacía de dos o de tres. Sí, sí. Y ahora le pasa lejos al gol. Sí, sí, por eso me asombro. No, no le pasa lejos al gol. Yo entiendo que los errores de Pablo Díaz cuestan puntos. Pero se pone la lupa sobre Pablo Díaz y de Borja no se habla. Sí, con talleres tú. Mucho peor rendimiento de Borja que Pablo Díaz. Quiero preguntarle a Juan, que está en el día a día de River y cerca, y recién habló de la gente. No para generar una pelea, sino para ver el sentido, entender el sentido del hincha de River. ¿Ellos a quién quieren ver más? ¿A Mastantuno o a Echeverry? A Mastantuno. Porque Echeverry se va. Claro, está bien. No, es porque Echeverry tiene un más pronunciado, me parece. Y además, por el nivel reciente, lo último que vimos, el mejor Mastantuno, el mejor Echeverry, el último que vimos es el Mastantuno. O sea, vos te sumás a eso. Yo tengo debilidad por Echeverry porque Echeverry tiene una gambita. Yo amo, los dos, tengo debilidad por los dos. Bueno, la verdad. Yo tengo debilidad por los dos. Vamos, papá. El momento de Mastantuno en la lotería entró muy bien. Muy bien entró Mastantuno. Ahí tiene razón el gringo que la frase va acompañada siempre de entró. Nunca es arrancó jugando un buen partido. Siempre es entró muy bien. Para mí tiene que jugar Lanzini. Ah, bueno. Yo no lo saco a Lanzini porque el otro día jugó mal. Yo creo que también. Lanzini venía levantando. Juan, otra pregunta. La pasada de gorro, el pedido de plata a los hinchas, terminó en un éxito total. Sí, en apenas un día ya se cerró el fideicomiso en este caso porque River pudo llegar a más del dinero que necesitaba para terminar de completar las obras del Polideportivo en el Monumental y parte de lo que era, bueno, por ahora sigue siendo el predio de Hurlingham de Inferiores y va a pasar a ser un predio nuevo que se está desarrollando cerca del estadio. Pero aquel predio en donde Donofro en su momento quería mudar el Monumental y bueno, en definitiva los hinchas se recontraplantaron y dijeron la cancha de River no se vea dónde está. Bueno, va a pasar a ser un predio de Inferiores pero sí, en apenas un día invirtieron tanta plata los hinchas de River como para superar las expectativas de lo económico así que el fideicomiso se cerró. Juan, una última. Porque esto hablábamos con Guido. Si River gana y Vélez pierde ¿vos imaginás como Guido dice un River suplente para recibir a Vélez imaginando que lo pondrían el viernes? Pará, pará, pará. Imaginando que lo pondrían el viernes cuando por copa jugás el martes. Te lo repondo yo. Puso suplentes con otra boca. No, no, era entremedio eso. No, entremedio. Eso era entremedio. Pero no cambia. Acá si es un viernes tenés cinco días y tenés otra. Hay un parate en el medio. Sí. Si es parate y no lo haces jugar los jugadores van a estar 16 días sin jugar. Pero juegan martes, pará, martes con un viaje a Belo Horizonte. Está bien. Quiero escuchar la opinión de Juan. Oye, no van en micro, Guido. Entiendo la tentación. Entiendo la tentación. Pero en la balanza es más importante arrancar bien la copa al partido contra Vélez. O sea, ves un full suplente. Yo veo un River parecido. Y mira, como mínimo, Lucas, parecido al del Superclásico, con cuatro titulares. Y recuerdo que esos cuatro titulares, uno no podía jugar el partido de copa. Claro, cuatro de bastante. Que fue Pablo Díaz. Si no hubiesen sido tres. O sea, eran tres con Pablo Díaz. Yo lo veo más parecido al partido de Boca. Bueno, por eso. Pero cuatro es cuatro. Tres, como mucho, cuatro titulares. No más que eso. Gracias, Juancito. Un abrazo. Cualquier cosa, nos avisamos. Ya seguimos. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.